Hoy tenemos a otra persona de Honky Tonk, Sara Treviat, production manager y productora ejecutiva de Honky Tonk Films. Entró en Honky Tonk Films en el 2009, ayudando a producir los primeros documentales para Canal Plus, Arte y otros experimentado con la web, con el escenario, etc. Hoy sale, mañana Arnott. Un aplauso para ella. Buenos días. En Honky Tonk pensamos que en los programas interactivos innovadores, en la web, pueden tratarlas por cuestiones sociales, culturales y económicas para captar la atención del público. Podemos hablar de accidentes laborales, obesidad, contaminación, la vejez, la crisis económica. Todas estas son problemáticas, son parte del comportamiento humano. Y los documentales son otras formas de sensibilizar al público, a las personas para que cambien, para impulsarlos a cambiar, a actuar. Las cuestiones sociales siempre están en el centro de nuestra producción. Nuestra producción más importante fue la que les presentaré hoy. Y no solo trata una problemática social, sino también un tabú social, sobre todo. No solo en Francia, sino en general. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Cuántos de vosotros habéis oído hablar de personas que se autoinmulan para ser escuchados? Sí, habéis oído hablar de ello, ¿no? Y habéis oído hablar del mismo acto que tuvo lugar en Francia. No, ¿verdad que no? Algunos de vosotros son. Por eso realizamos este proyecto, para desvelar una cuestión de Francia en Francia que nadie conoce o que los medios y los de comunicación y los políticos ocultan. Por eso. Señor. Señor directo, quiero responder a mi trabajador y a su director. Señor directo, quiero responder a la vecle de suicidio que France Télécom Orange ¿Cuál es la población afectada por estos suicidios? ¿Cuál es la población afectada por estos suicidios? Los agentes funcionarios de más de 50 años, con la mobilidad imposada. Estoy en este segmento. Estoy en trozo. Me presento rápidamente. Actividad en un centro de servicio positivo. Prise de responsabilidades. Hacimiento subido de mon M1. Escuché a nivel 3. Miser la poubelle. Mon constat. Il existe des personnes en situation à fort risque. Elles n'attendent plus aucun soutien. Elles n'attendent plus rien. Mais craintes. Cette situation est endémique. Le fait que rien n'est fait pour y faire face. Le suicide reste la solution. C'est triste. A qui profite ce crime ? Rémi Louvradeau. Présenteur des directs sans des ressources humaines. ... Nouveau suicide chez France Télécom Orange. Ce matin, vers 9h30 à Saint-Priest. Un homme d'une soixantaine d'années. S'est aspergé d'essence avant de mettre le feu. Après, il y a quelques instants, un homme s'est simulé par le feu. Ce matin, à la caisse d'allocations familiales de Montclair. Il y a une professeure à tenter de s'immoler par le feu. Ce matin, dans la cour de lycée Jean Blain. La femme d'une quarantaine d'années, porte de main, s'est baissée au centre de la cour. Il y a un an, jour pour jour, un homme lancer ici-même un appel silencieux. Celui d'un être humain totalement et définitivement consumé par son travail. Oui, le travail que tu es. Mais non, pas parce que l'on est trop faible ou trop fragile. C'est le travail lui. Qui n'a plus de sens. Qui devient néfaste. Jusqu'à contraindre des êtres humains à ne plus avoir d'autre issue que la mort. Les suicides s'additionnent déjà, comme de simples statistiques. Ce qui nous guette, c'est la banalisation. Si nous faisons une minute de silence pour chaque victime de la souffrance au travail, elles sont si nombreuses que nous nous tairons à jamais. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par hasard. Dans un endroit où on a travaillé et qui appartient à l'entreprise pour laquelle on travaille, c'est quand même bien délimiter la raison pour laquelle on fait cet acte. Et en plus, choisir ce mode de suicide, qui est l'innovation, par le feu, c'est aussi indiquer qu'on se situe dans une ligne de contestation forte. Pourquoi tant de suicides dans le groupe ? A ses yeux, une des causes, c'est le bouleversement vécu par l'entreprise elle-même. C'est un changement de structure considérable, que nous avons fait en très peu d'années. En plus de ça, les technologies changent d'une façon assez fantastique. Vous savez qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, mais qui ont été retracées après, quand on a retrouvé ses courriers. Moi, je ne comprends pas. Quand j'ai pris connaissance des courriers, j'ai été atterrée que personne n'ait réagi. Je n'ai pas compris. Moi, c'était une non-assistance à personne à manger. Ce document est un compte rendu d'une réunion de cadre de France Télécom d'octobre 2006. L'ex-BDG Didier Lombard évoque clairement l'objectif de supprimer 22 000 emplois. En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la fenêtre ou par la porte. La raison pour laquelle, aujourd'hui, je communique et je vais le faire en réjouer un peu plus, c'est qu'il faut marquer un point d'arrêt à cette mode où je le suicide et on choque tout le monde. On va se donner un mois et demi pour regarder les cas de mobilité qui sont en cours. Évidemment, les gens sont d'accord, on ne parle pas, ils bougent. Regardez les cas un peu litigieux et regardez si on a correctement prévu les dispositifs d'accompagnement. En revendant, on commence, on repart, et on va se donner un mois et demi pour faire ce... Je dirais, c'est un petit test qu'on a bien pensé à tous les aspects firmes. Mais on n'a pas de tout dans la raquette. Pas de tout dans la raquette. On avait parlé d'un mec qui l'avait reçu, je ne sais pas, de qui c'était la direction. Je ne peux pas dire de qui. Mais on lui avait fait comprendre que là, c'était son intérêt de laisser tomber. Donc... Ça, ça s'est passé vraiment quelques jours avant mon décision. Moi, forcément, j'ai un lien avec ce que j'appelle le mur qu'il n'a pas pu franchir, c'est celui-ci. C'était justice. On a parlé de son acte, et son acte a du coup mis en lumière d'une manière un petit peu plus forte, ce qui se passait au sein de France Télécom, ce qui se passait au sein du monde du travail. Et ça, en fait, c'était le but recherché. Dans un sens, il a réussi. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il ait les... Et c'est sa vie. ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ok, I will stop here. I invite you to do the project online. Ok, let's go to the production issue. Let's explain... Voy a hablar un poco de este proyecto. Es el producto de años de investigación de Sander, el volante de Olivia Colo. Y habla de la 1 de molación autoemolación en 2011 en Francia. No sabían que tratarían ese tema cuando iniciaron el documental sobre quemados y su recuperación de heridas muy graves. ¿Se considera en Francia una cuestión mucho más personal, pero en algunos países es algo mucho más común? Samuel y Olivia querían revisar, hacer una revisión de lo que es la protesta entre la sociedad. Fueron a todos los lugares que se utilizan los lugares públicos o las instituciones públicas en Francia. La producción es de Francia. La producción es de Francia. La producción es de Francia con Francia Televisión. Y este proyecto se puede mostrar en cualquier medio de comunicación que quiera arrojarme sobre el tema. El mensaje que permanece dentro del proyecto en la web se colgó en colaboración con el tercer aniversario de la inmolación de 2011. La emolación en el túnel de la climavera árabe, perdón. Y se empezó a retransmitir. Y también se publicó en el primer plano de edición el proyecto. y una parte del proyecto es que los medios y los políticos dicen que no debemos hablar de este tema porque podría dar la idea a otras personas a hacer lo mismo y el proyecto muestra que este acto es algo que la sociedad no conoce y que el resultado es negativo y por tanto no es una apología en absoluto de la autoinmolación la interactividad de la escucha una navegación interactiva diseñada para el propósito de los autores una experiencia narrativa utilizando las imágenes la persona emolada, testimonios de sus familiares, sus compañeros, amigos y por otro lado la interpretación política y social puedes elegir en la web la historia que quieres escuchar y por lo general escuchamos una parte más mediática que es la menos confidencial, que ahora está que es la que explican las personas dejo en la traza la forma de la sinusoidal de las personas insiste en las trazas dejadas por el espacio público ahora los datos sobre la producción y la distribución online este proyecto tuvo un desarrollo de dos años de investigación con un presupuesto de desarrollo y producción de 280.000 euros financiado por Monkey Tonk y France Televisión con el apoyo de SNC y Media, los fondos Media aunque se consideró un proyecto francés un equipo de 10 personas que trabajó durante dos años con dos meses de rodaje, seis meses de desarrollo y montaje por lo general, por lo tanto un proyecto enorme para nosotros y queríamos garantizar los resultados y para ello necesitábamos distintos pasos para alcanzar la producción que nosotros deseábamos en los primeros 12 meses el proyecto tuvo 70.000 visitas y 500.000 páginas vistas con una duración media de las sesiones de 10 minutos por lo tanto, un buen resultado para nosotros porque por lo general los proyectos tienen una duración media de sesión de tres a siete minutos en septiembre de 2014 obtuvimos el premio de mejor documental en un festival IMAX un festival de fotografía y el trabajo documental reconocido por el trabajo de fotografía sobre esta problemática social y fue muy importante para mí respetar la voz de las personas los testimonios de las personas que se habían autoinulado fue una importante colaboración entre los personajes el documental en sí y su propio trabajo muchas gracias muchas gracias Sara muchas gracias Sara tenemos tiempo para contar preguntas a Sara sobre los hunky-tong algunos los conocemos Nipic Issue Let me know incender y alguna pregunta del público Emiliano Emiliano de nuevo recordad que pagamos para hacer preguntas así que es perfecto que lo hagas y que cumplas con tu de ver no es muy muy breve y muy clara la pregunta es rentable que la gente vea diez minutos de documental para una televisión no queda dinero no queda dinero a ver esta producción del documental la verdad pero después del proyecto muchas personas nos premonitaron porque no habíamos hecho un documental lineal para televisión porque a través de muchas más personas quizás que en internet pero France Televisión nos dijo que el proyecto no era lo bastante optimista no era una solución al público y esto explica por qué estamos en la web porque hay mucha más libertad creativa sabemos que no es el mismo modelo económico que la televisión podemos reducir el proyecto a distintos formatos o con facilidad pero Liberty se propuso hacerlo en internet y en televisión sabemos que por primera vez este proyecto estaba bien financiado por el apoyo de CNC o de media de los fondos media no todos los proyectos son así pero a veces sucede que tenemos suficiente dinero para la producción sin tener que basarnos en un modelo de distribución un proyecto de casi 300.000 euros un presupuesto significativo hasta en España es impensable algunos proyectos han alcanzado esta cifra pero bueno en Francia aprende que es lo normal quizás el otro mercado es Samuel Belendorf que es un fotógrafo y que puede que también hizo exposiciones en distintos países con las fotografías es un proyecto transmedia que aparece en distintos formatos el formato internet no es tan fácil de compartir en algunos países porque cada país tiene su propia cultura de internet y sabemos que no es tan sencillo necesariamente muy bien pues muchísimas gracias Sara y nos vemos por aquí gracias gracias